bienvenidos a otra narración ultra ordinaria mi nombre es rubén caballero y hoy les narraré una historia corta el ser bajo la luz de la luna que está basada en una carta de hp lovecraft a donald wandery fechada el 24 de noviembre de 1927 donde el padre del terror cósmico de providence relata un sueño particularmente horroroso el autor del cuento es jota chapman misc y fue publicado en enero de 1941 en la revista bizarre magazine el ser bajo la luz de la luna morgan no es hombre de letras de hecho su inglés parece del más mínimo grado de coherencia por eso me tienen maravillado las palabras que escribió aunque otros se han reído estaba solo la noche en que ocurrió de repente lo acometieron unos deseos incontenibles de escribir y tomando la pluma redactó lo siguiente me llamo huguards phillips vivo en la calle college 66 providence road island el 24 de noviembre de 1927 no sé siquiera en qué año estamos me quedé dormido y tuve un sueño y desde entonces me ha sido imposible despertar mi sueño empezó en un paraje húmedo pantanoso y cubierto de cañas bajo un cielo gris y otoñal con un abrupto acantilado de roca cubierta de líquenes al norte impulsado por una vaga curiosidad subí por una grieta o hendidura de dicho precipicio observando entonces que a uno y otro lado de las paredes se abrían las negras bocas de numerosas madrigueras que se adentraban en las profundidades de la meseta rocosa en varios lugares el paso estaba techado por el estrechamiento de la parte superior de la angosta fisura en dichos lugares la oscuridad era extraordinaria y no se distinguían las madrigueras que pudiese haber allí en uno de esos tramos oscuros me asaltó un miedo tremendo como si una emanación incorpórea y sutil de los abismos tomara posesión de mi espíritu pero la negrura era demasiado densa para descubrir la fuente de mi alarma por último salía una meseta cubierta de roca musgosa y escasa tierra iluminada por una débil una que había reemplazado el agonizante orbe del día miré a mi alrededor y no vi a ningún ser viviente sin embargo percibí una agitación extraña muy por debajo de mí entre los juncos susurrantes de la ciénaga pestilente que hacía poco había abandonado después de caminar un trecho me topé con unas vías herrumbrosas de tranvía y con postes carcomidos que aún sostenían el cable flácido y combado del trole siguiendo por estas vías llegué enseguida un coche amarillo que ostentaba el número 1852 con fuelle de acoplamiento del tipo de doble vagón en boga entre 1900 y 1910 estaba vacío aunque evidentemente a punto de arrancar tenía el trole pegado al cable y el freno de aire resoplaba de cuando en cuando bajo el piso del vagón me subí a él y miré en vano a mi alrededor tratando de descubrir un interruptor de luz entonces noté la ausencia de la palanca de mando lo que indicaba que no estaba el conductor me senté en uno de los asientos transversales a continuación oí crujir la hierba escasa por el lado de la izquierda y vi las siluetas oscuras de dos hombres que se recortaban a la luz de la luna llevaban las gorras reglamentarias de la compañía y comprendí que era el cobrador y el conductor entonces uno de ellos olfateó el aire aspirando con fuerza y levantando el rostro para huyar a la luna el otro se echó a cuatro patas dispuesto a correr hacia el coche me levanté de un salto salí frenéticamente del coche y corrí leguas y leguas por la meseta hasta que el cansancio me obligó a detenerme huy no porque el cobrador se echara cuatro patas sino porque el rostro del conductor era un mero cono blanco que se estrechaba formando un tentáculo rojo como la sangre me di cuenta de que había sido solo un sueño sin embargo no por ello me resultó agradable desde esa noche espantosa lo único que pido es despertar pero aún no ha podido ser al contrario he descubierto que soy un habitante de este terrible mundo onírico aquella primera noche dejó paso al amanecer y vagué sin rumbo por las solitarias tierras pantanosas cuando llegó la noche aún seguía vagando esperando despertar pero de repente aparté la maleza y vi ante mí el viejo tranvía a su lado había un ser de rostro cónico que alzaba la cabeza y aullaba extrañamente a la luz de la luna todos los días sucede lo mismo la noche me coge como siempre en ese lugar de horror he intentado no moverme cuando sale la luna pero debo caminar en mis sueños porque despierto con el ser aterrador aullando ante mí a la pálida luna entonces doy media vuelta y echo a correr desenfrenadamente dios mío cuando despertaré eso es lo que morgan escribió quisiera ir al 66 de la calle college de providence pero tengo miedo de lo que pueda encontrar allí fin si les gustó esta narración ultra ordinaria no se vayan sin darme un like en la manita suscribirse al canal si todavía no lo hacen activar la campanita y compartirlo en todos sus sueños no olviden seguirme en mis otros canales en diferentes plataformas y mis redes sociales los links en la descripción les mando un fuerte abrazo les habló rubén caballero